Música Bueno pues en este momento estoy apreciando un detalle que ya realmente me ha llamado muchísimo la atención Y les voy a comentar que es En cada una de las columnas, en la parte superior Exactamente Debajo, un poquito bajito de esa figura que vemos al centro Que quiero comentarles que son nada menos que los famosos guajolotitos como los conocemos bien En la parte de abajo aproximadamente a un metro y medio, un metro y medio bajo de ellos Y encima de cada una de las columnas Encontramos lo que son los cuernos de la abundancia Y entre el cuerno de la abundancia y el guajolote O el torqui Naturalmente alusivo a la festividad de Acción de Gracias Exactamente al centro encontramos lo que son En cada una de las columnas Los grados y la orientación a la que están ubicados Esa figura que vemos exactamente al centro No tiene ningún grado indicado Generalmente es el 00 grados Si vamos girando hacia nuestra derecha Esa columna tiene nada menos que 36 grados Orientación de 36 grados Voy a girar cada una de ellas La siguiente que estoy viendo ahí al centro Tiene 55 grados Siguiente columna Tiene 70 grados Y nos encontramos aquí En este punto Con el este El este definitivamente Por lo tanto La primera figura que les mostré Es el norte Tiro un poco más a la izquierda A la derecha en este caso No a la izquierda Nos encontramos con 118 grados Voy girando Voy girando Y me encuentro con 140 grados 159 grados Y al centro Encuentro el sur Muy bien Como les comentaba Ese punto cardinal Efectivamente es el sur Giramos a la siguiente columna Y encontramos Que es La columna orientada Con 212 grados Siguiente columna Al centro Que es 235 grados Siguiente 255 grados Y la próxima Que estamos viendo En este caso es La del oeste O del oeste Así es Vamos a continuar girando Nuestra columna Siguiente Es la que le corresponde Con 301 grados Efectivamente Nuevamente a la siguiente Y la penúltima Que tiene 322 grados Y por último Esta cámara Que estamos viendo Al centro Con 340 grados Y bueno Pues hemos llegado A nuestro punto de inicio Que es El norte Efectivamente Este es el norte Que detalle Que detalle Y definitivamente Los colores en pastil Son algo tan agradable Que vale la pena verla Cada una de las columnas Como les comentaba Tiene el cuerno de abundancia Y un Excelente Y bellísimo Guajolote En la parte superior Vaya Que detalle Que detalle Me agrada Voy a hacer una toma Nuevamente De lo que es la cúpula Una cúpula Hecha a base de acero Efectivamente Y esa base de acero Pues estamos viendo Y apreciando los remachos Apreciamos que la cúpula Está compuesta Por una cantidad Pues no sé exactamente Cuántos Cuántos Vidrios Que reflejan La imagen De las personas Que estamos aquí Bien Bien Vamos a girar Sonido Pero quiero comentarles que independientemente, independientemente del evento que está realizando en la parte de atrás Vemos que hay diferentes personas vendiendo algunos artículos Obviamente alusivos a la época navideña Y naturalmente que no podía faltar la pizza, los refrescos, quizá el chocolate o alguna bebida caliente Que sea confortable para esta temporada Ok, pues vamos a seguir, vamos a seguir Y posteriormente mostraremos algunas imágenes de la vendimia La vendimia navideña, definitivamente En el final de la semana Día de la semana La vendimia navideña, definitivamente Y en el final de la semana La vendimia navideña, accidentellamente Emocionante, emocionante, estamos viendo una representación de la caída de la nieve aquí dentro de Arcade, que bien, que bien, y ya se avecina las fuertes nevadas aquí en la ciudad de Baton efectivamente aquí estamos viendo un cartel alusivo a el evento del día de hoy en el edificio y como comento, es la reapertura después de más de 30 años aproximadamente fue cerrado en 1990, para el año 2020, 30 años cerrado y ahora, bueno, pues remodelado y abierto para todo el público naturalmente no, 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 no bueno, pues vamos a empezar a ver, esta es alguna de las, vamos a decirlo así, artesanías realmente están muy, muy hermosas son nuestras artesanías en vidrio, en vidrio, en vidrio, en vidrio, en vidrio me imagina los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. Hay martillo de hijo. Y una pequeña maqueta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos viendo aquí. Tazas, tazones, platitos. Todo en cerámica. Muy, muy bonito. Vamos a ver. Definitivamente no. Porque aparte de que encontramos refrescos, cerveza. Pues también encontramos lo que es un poco de vino. Vino tinto. Vino blanco. En dos diferentes modalidades. Y que mejor, que mejor. En un poquito de hielo. Hola. Es Mrs. Ocho. Ocho. Es simple. bueno pues en este momento me va a tocar hacer un pequeño comercial un pequeño comercial bueno que se atraviese verdad no importa pero es el bus line es un café excelente lugar para poder degustar alguno de los panques y todos los panes y diferentes tipos de café y estamos a unos cinco minutos del lugar establecido que es el 2 light post light café hotel y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.